Seguimos recorriendo la provincia de Tucumán y hoy conoceremos la vida de un maravilloso músico, compositor y pianista, Pato Gentilini. Soy el Pato Gentilini, nombre de adopción que traigo desde mi provincia natal en Catamarca. Ya hace 60 años que vivo acá, vine a estudiar en la universidad, en la Facultad de Ciencia Económica, donde me he recibido normalmente, y músico estrictamente por vocación. Mi venida a Tucumán a estudiar significó para mí muchas cosas, porque aquí me encontré en un mundo de gente de la cual me hice amigo rápidamente. Grande artista que conocí, digamos, por una casualidad, por una casualidad feliz para mí. Eso tuvo, por supuesto, un ingrediente de impulsarme. Soy autodidacta, no he estudiado música, salvo juntarme con alguien que uno le ve cómo pone las manos en la guitarra, o cómo pone las manos en el piano, pero todo lo que he hecho es un proceso personal, ser intérprete de oído y después intentar, ya en la edad de 17, 18 años, de componer alguna cosa. La vida interior de las canciones es muy importante, es decir, la parte de los arreglos, la parte de la vida interior, me refiero, que una melodía por sí misma puede tener belleza o no, pero reforzada con arreglos que hagan, le dan una vestidura, le dan un carácter, que es absolutamente importante para que eso sea completo. Yo creo que Yupanqui fue uno de los grandes innovadores de esto. Introdujo una cuestión que entiendo muy importante en nuestra idiosincrasia argentina, que es el silencio y la reflexión. El silencio también fue una parte de la música. Yo lo conocí mucho, Yupanqui. Fuimos amigos muchos años. 30 días antes de morirse, más o menos 30, 32 días antes de morirse, estuvo por acá, por Tucumán, y estuvo ahí en esa mesa que está ahí atrás, en la punta, comiendo una sopa, porque le pidió a mi mujer que le haga una sopita, de las sopitas criollas que mi mujer, que si bien es de origen europeo, las hace magníficamente bien. Ahí, 30 días después se murió, ya estaba muy viejito. He hecho de todo. Es una trayectoria que a mí mismo me sorprende, porque siempre he vivido de mi profesión, y la he ejercido siempre. Nunca he tenido intención, ni he sido músico profesional. Y por lo tanto, nunca he dependido de la música, ni de las modas, ni de ese tipo de cosas. Es decir, el arte tiene que ser independiente de eso, y tiene otra misión en la vida, que ganar dinero, o que sobrevivir con él. Eso es así. Eso es así. Eso es así. ¡Gracias!